¿Hace cuánto que no le dices a tu mujer que está guapa? A una mujer hay que decirle que está guapa tres veces a la semana. Si se puede cinco, qué bueno, pero si no, tres. De diversas maneras. Qué guapa estás, qué linda, qué bonito vestir. Te quedan muy bien los adeptos. Díselo como quieras, pero díselo. A propósito de esta charla, saliendo de aquí, agarras a tu mujer, la ves a la cara y le dices, qué guapa estás. Después te confiesas si quieres.